Bueno, efectivamente nos encontramos al interior del cuartel de la primera compañía de bomberos de San Antonio, en Barranque específicamente, donde están preparando una serie de actividades para darle mayor fortaleza a la Brigada Bellavista, que lamentablemente en este último tiempo también ha sufrido algunos problemas de delincuencia en el interior del recinto donde ellos están instalados con el robo de varios de sus elementos. Para conocer un poco más acerca de este hecho y cómo se pretende mitigar la situación, estamos junto a los relacionadores públicos del Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Enrique Berríos. Enrique, gracias por conversar con nosotros y cuéntanos la situación actual de la Brigada de Bomberos de Bellavista. Muchas gracias Luis y muchas gracias al canal por estar permanentemente preocupados de nuestro quehacer. Efectivamente, tal como tú señalas, hemos sido víctimas de tres robos ya en las dependencias que habilitamos en el sector de Bellavista, al costado del estadio del Atlético Cultural Balmaceda, en el sitio que nos cedieron en Comodato del Servio hace un tiempo atrás. Donde se va a emplazar justamente la, esperamos nosotros, quinta compañía de bomberos de San Antonio, que hoy día está como una brigada en formación. La brigada ya se encuentra constituida con su oficialidad y tiene una serie de actividades. Y bueno, como digo, entonces se había habilitado temporalmente un contenedor para poder comenzar a realizar allí las primeras acciones de capacitación, de reuniones y otras actividades propias de la labor bomberil. Y lamentablemente fuimos víctimas de tres, una seguidilla, digamos, de robos, donde sustrajeron distintas especies, afortunadamente todas de muy poco valor, pero que son de mucha utilidad porque nos iban a permitir dar iluminación en el sector, hacer algunas reparaciones que estábamos próximos a ejecutar. Y lamentablemente con esto nos vimos un poco retrasados en nuestro propósito. Por esta razón la misma brigada se organizó para poder realizar un plato único que consiste en un pescado frito y que se va a realizar el próximo domingo 15 de enero desde las 12 horas en adelante. Aprovechamos las pantallas del canal para poder invitar a la comunidad de Bellavista y a la comunidad de San Antonio en general para que pueda entonces participar y cooperar con esto. El valor del plato es de 3.000 pesos y va a ser preparado justamente por la misma gente de la brigada. ¿En qué lugar lo van a realizar? Lo vamos a realizar en el mismo predio donde estamos ubicados actualmente, al costado del estadio del Atlético Cultural Balmaceda. Perfecto, claro, considera que esto es de este domingo al próximo. Pero si no me gusta este domingo, hay novedades, por eso estamos con Jonathan Segura, quien es el director de esta brigada, para que nos cuente un poco en qué va a consistir la actividad de este domingo en particular. Sí, bueno, la actividad que tenemos programada para este domingo que parte a las 10 de la mañana en la Feria de Bellavista, la Feria Libre, vamos a estar con un stand donde vamos a invitar a la gente de Bellavista, primero a que nos conozca en qué consiste esta brigada y futura quinta compañía y también vamos a estar recorriendo la feria para invitar a quienes deseen integrarse a la brigada, lo pueden hacer de manera muy fácil. Hasta el minuto ya tenemos 25 brigadieres, queremos que este número se doble, y así poder tener a más personas al interior de la brigada. No tan solo quizás jóvenes, porque hay mucha gente que nos ha preguntado ¿tenemos que ser jóvenes para integrarnos? No, la verdad que al interior de la brigada tenemos familias, padres, hijos y queremos que más gente se sume a esta brigada. Este día domingo, ¿en qué punto exactamente de la feria y desde a qué hora hasta qué hora van a estar? Vamos a estar en Avenida Bruselas, en el ingreso de la Feria Libre de Bellavista, desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, vamos a estar con nuestro traje institucional y vamos a estar invitando a la gente para que se pueda inscribir y saber más de la brigada. Perfecto, muchas gracias Jonathan. Bueno Enrique, muchas gracias por compartir esto con nosotros, así que dos actores entonces, este domingo, inscripción para la brigada y el próximo domingo entonces, la cooperación con este plato único para la brigada. Efectivamente Luis, así va a ser, nosotros invitamos a la comunidad, esta formación de la brigada es muy importante, no solamente para el cuerpo de bomberos, sino que para la comuna de San Antonio, contar con una nueva compañía, es un largo anhelo que tenía nuestra institución y que afortunadamente se ha ido cristalizando durante el año 2022 y lo que esperamos, cierto, ocurra este año. Por lo tanto la comunidad debe participar, debe apoyarnos, contar con un cuartel de bomberos en la zona de Bellavista va a permitir brindar una mejor y mayor seguridad a toda la población que en ese sector, cierto, tiene su habitación. Así que invitamos a la comunidad y agradecemos una vez más las palabras, perdón, digo las pantallas de Canal 2 por esta comunicación. Muchas gracias. Y ahora también Enrique, muchas gracias. Bien, así hemos conocido entonces, como siguen también las actividades para la formación de esta futura quinta compañía de bomberos de San Antonio en Bellavista, que no la ha tenido fácil, lamentablemente los delincuentes han hecho de las suyas y han provocado solamente problemas y perjuicios a este anhelo. Volvemos a los estudios centrales.